Cosmópolis Cine. La discriminación se da dentro y fuera de las redes sociales y las víctimas están absolutamente en todos lados, incluso en Hollywood. Grandes actrices con muchísimo talento han sufrido duras críticas por no tener simplemente los rostros o los cuerpos de los estándares preconcebidos anteriormente, incluso siendo catalogadas mujeres feas. Es por esto que en Cosmópolis Cine te presentamos 10 actrices nombradas demasiado feas para Hollywood y aún así triunfaron. Estas estrellas poseen una belleza especial, tanto así que encontraron un importante espacio en el mundo del cine. Haber llegado a donde están hoy en día no ha sido una tarea fácil. Se enfrentaron a una industria que solo acepta a mujeres perfectas, pero aún así nos demostraron que el talento es muchísimo más importante. 10. Gaboray Sidibe. Esta chica fuera de lo normal debutó en la cinta Precious del 2009 y su éxito no solo le dio gran fama a nivel internacional, desafortunadamente también le abrió la oportunidad para que cientos de personas alrededor del mundo la atacaran por su aspecto, llegando incluso la marca Chanel a disculparse con ella por la discriminación que sufrió en una de sus tiendas. 9. Lupita Nyong'o. El film 12 años de esclavitud del 2013 trajo consigo a una de las actrices más hermosas e impactantes de los últimos tiempos. Me refiero a Lupita Amondi Nyong'o. No solo es una gran y excelente actriz, sino que aparte de todo esto se convirtió en un estándar de la moda gracias a sus raíces africanas. A sus 35 años puede jactarse de poseer múltiples premios, entre ellos un Oscar. 8. Alison Janney. La actriz de 59 años nos ha demostrado en cada uno de sus trabajos el gran talento que posee. Aún así, por culpa de sus particulares facciones, se ha visto encajonada a ciertos personajes. Increíblemente ha hecho más de 75 películas. En el año 2018 llegó su gran momento gracias al trabajo desempeñado en la cinta Aitonia. Aquí tuvo la oportunidad de demostrarle a todo el mundo que no importa si posees una cara bonita o si no eres tan joven, lo importante es realmente hacer un buen trabajo. Motivo por el cual la academia reconoció su esfuerzo, ganando un Oscar, el BAFTA, un globo de oro y el premio del sindicato de actores a mejor actriz de reparto. 7. Barbara Streisand. Barbara ganó un gran reconocimiento gracias a su trabajo en la cinta Funny Girl de 1968, cinta con la cual debutó en el cine y curiosamente donde también ganara un Oscar. Desde entonces, su éxito internacional no ha parado e incluso es poseedora del estatus ego, algo que muy pocos actores tienen. Esto significa que ha ganado premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony. Barbara se ha convertido en un legendario símbolo de la música pero también de la actuación, aunque desafortunadamente durante muchísimos años tuvo que lidiar con feos comentarios acerca de su aspecto físico y principalmente de su enorme nariz. 6. Tilda Swinton. Sin duda esta gran actriz no pertenece a ningún canon preestablecido y sus fans están sumamente felices por ello. Gracias a esto, la actriz de 58 años ha dado vida a increíbles personajes como el arcángel Gabriel en la cinta Constantine y Yadis la bruja blanca en las crónicas de Narnia. Con una apariencia un tanto andrógena, Tilda ha desempeñado a la perfección personajes tanto femeninos como masculinos. 5. Mindy Kaling. Esta actriz fue rechazada en varios castings, todo debido a que la tachaban de fea. Obviamente esto no resultó nada agradable para ella, motivo por el que decidió demostrarle al mundo que era más importante tener talento que ser una cara bonita. Enfocó todo su esfuerzo en la rama de la comedia y demostró su gran poder tras la oportunidad que le dieran en la serie The Office. 4. Sarah Jessica Parker. El momento de gloria para Sarah Jessica Parker llegó con la serie Sex and the City de 1998 al 2004, interpretando el rol de Carrie Bradshaw. Gracias a este trabajo, obtuvo globos de oro y Emmys. También se convirtió en el ícono fashionista que seguía la juventud. Para sorpresa de muchas personas, Sarah Jessica Parker reveló que al principio en su carrera estaba harta de que todo el mundo le recomendara que se operara la nariz porque simplemente con ese rostro no triunfaría en Hollywood. 3. Elena Bonham Carter. Ella misma ha reconocido en más de una ocasión que no cumple con los estándares de Hollywood. Además ha dejado claro que no le interesa estar entre las más bellas, sino destacar por ser de las más talentosas y más reconocidas. 2. Nia Bardalos. La actriz de origen griego se enfrentó a muchísimas dificultades desde sus inicios e incluso su manager le recomendó simplemente olvidar la idea de triunfar en Hollywood ya que no había espacio para una persona como ella en la industria, pero después de mucho pensarlo decidió ser su propia empleadora. Así que escribió su propio guión y actuó en su propia película, la cual lleva por nombre Mi Gran Boda Griega, obteniendo incluso una nominación a los Oscars y los Globos de Oro gracias a este trabajo. 1. Por último tenemos a uno de los grandes ejemplos que nos demuestran que no es necesario tener una cara preconcebidamente bonita para triunfar. Nos referimos al actual caso de Yalitza Paricio, la exitosa actriz protagonista de la película Roma. Ella es originaria de Oaxaca, México, y destaca por sus rasgos mixtecos, de los cuales se encuentra sumamente orgullosa. Sin embargo, millones de personas, en especial sus compatriotas, la han convertido en víctima de burlas, cientos de memes y bromas despiadadas e incluso absurdas. Tras el éxito de la cinta Roma de Alfonso Cuarón, la joven de 25 años se convirtió en la chica de moda, recordándole a Hollywood que el mundo necesita más mujeres distintas, fuertes y sobre todo naturales. La joven oaxaqueña ha sido muy criticada por sus rasgos, pero ella con orgullo representa una gran parte de Latinoamérica. ¿Tú qué opinas de todas estas increíbles mujeres que nos demostraron que no importa la belleza exterior, lo importante es tener talento, ser constante y no darse por vencida? Increíble ejemplo, ¿no te parece? Como siempre, espero que te haya gustado este video, le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales, y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus películas favoritas. Por el momento, esto es todo, les envío cariñosos saludos, mientras yo voy por más palomitas.